Fueron tres días, para mí, inolvidables, con toda la familia, los vecinos de Tigre, disfrutando en forma gratuita de los carnavales del río. Por primera vez a la vera del río, pudiendo disfrutar. Hoy, con una capacidad plena, colmado este lugar, más de 40.000 personas han visitado en el día de hoy. Y bueno, realmente estamos muy contentos porque es la expresión popular, es la expresión de los barrios. Más de 36 murgas han circulado aquí por este corsódromo. Y estamos muy contentos porque fue todo con mucha normalidad, con mucha seguridad y pudiendo disfrutar toda la familia. A partir de la gestión de Sergio Massa, pudimos terminar el camino de los remeros, pudimos hacer esta vía alternativa. Y verdaderamente significa, en primer lugar, mejores condiciones de viabilidad para todos los vecinos, pero también, en este caso, la posibilidad de que se festejen eventos como este, los carnavales del río, que nos permiten, de alguna manera, que toda la familia, como lo vemos hoy, pueda disfrutar en forma libre, gratuita y con una gran presencia de público. La fiesta popular más importante de Tigre. Y bueno, hoy queda demostrado que el lugar es magnífico, que este es el lugar para seguir desarrollando los carnavales en Tigre. Y que Tigre es, como me dicen los murgueros, la capital del carnaval. Porque donde más murgas, en la zona norte hay, es en Tigre. Es la primera vez que vengo a una fiesta, así, de la intendencia acá del Tigre. Y veo que está recontra mil lleno. El hecho de que te inviten es un reconocimiento, así que la verdad que es un orgullo. Estamos todos, y lo digo en serio, en nombre de todo el staff, están todos así muy ansiosos. Está muy bien puesto, bien organizado. La gente es muy tranquila. Realmente es muy importante. Está muy bien. Fue una satisfacción muy grande. Lindo. La verdad que muy buen espectáculo para la familia. Está buenísimo. Está muy buen organizado. Hay más control y todo. Para la familia está buenísimo esto. La verdad que sí. Está bien hecho el corso. Estamos muy contentos. Y venimos con todas las pilas. Mucha gente, muchos niños, muchas familias. Y cada vez que vamos pasando nos van aplaudiendo. Y les va gustando. Y tenemos muchas criaturas. Y esto es más de chico y familia que de grande nomás. Hay muchos espectáculos, muchas murgas. Ven mucha gente disfrazada. Y aparte es un momento para pasarlo bien. Para mí esto es mucho mejor que en otras ocasiones. Hay mucha más seguridad. Y aparte podés bailar mejor. Nos superó las expectativas. Más de 40.000 personas están presentes hoy aquí festejando. 36 murgas de cada uno de los barrios de Tigre. Y nos parece que hay que seguir trabajando en eso. La cultura popular. La posibilidad de que expresiones como esta. Que son expresiones de los barrios. Puedan seguir planteando esto que vemos acá. Vida sana. La posibilidad de que la cultura sea una parte importante de Tigre. Que me hace mucho más feliz que tú. Porque eres mucho más hombre que tú. Lo siento aquí en mi corazón. No te arrepientas. No te arrepientas. Mi vida continúa sin tu amor. Mi vida continúa sin tu amor. No te arrepientas. ¡Muy fuerte!